Todo esto que está pasando en Ucrania, quiero saber la posición del Pastor Delgado, me interesa demasiado conocerla. Toda esta situación de Ucrania, la muerte que ha habido, la invasión a un país, bombas, al parecer lo que se está diciendo, no estamos allá indiscriminadamente. Bueno, hay que ver nada más las imágenes de cómo se están bombardeando edificios de civiles, se habla de que han muerto muchísima gente civil, no soldados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ves el tema? Mi preocupación, lo que yo he estado pensando es, bueno, estoy ahorita en un país aquí donde se le compra 671 mil, barriles diarios de petróleo a Rusia, ¿verdad? Es un montón de plata, ahora que pasó de 100 dólares el precio, ¿verdad? Tristemente, casi que los países que están de acuerdo mucho más en terrorismo y guerras y todo eso son los que están ahorita beneficiándose. Cuando está a 40, a 30 el barril, bueno, no hacen tanto dinero como cuando ahora que pasó de 100. Y este país, imagínense, en 671 mil barriles diarios, multiplique, métale 100, más de 100 a eso, cuánto es de plata al día. Este, yo he estado pensando, haremos mal en comprar ese barril de petróleo que está siendo ganado con, no sé, a costa de sangre de niños que han muerto, ¿verdad? No sé, no sé, ¿cómo ves todo este tema? Yo he estado bien, bien apesadumbrado por esto. ¿Hasta, delgado? De todas maneras, tenemos que darnos cuenta que, primeramente, primeramente, no miremos solamente esto, cuando más de medio millón de personas, casi un millón, están corriendo hacia el oeste de Ucrania para salirse a otros países, y estamos hablando que esas no eran personas que eran más de un millón ya, ¿no? Entonces, pero, y en el invierno, hay una, Mateo, hay un versículo que habla, pobre de aquellos que tengan que huir en el invierno. Bueno, y estamos viendo que todas estas cosas van conectadas, van conectadas con la pandemia, van conectadas con situaciones naturales, van conectadas con la dureza del hombre, van conectadas con que lo bueno es malo y lo malo es bueno, van conectadas con el avance de la ciencia y la tecnología. Estamos, señores, en tiempo, no podemos, desde que Cristo sube al cielo, los apóstoles y los creyentes están diciendo, Maranata, Cristo viene pronto. ¿Por qué? ¿Pero qué es pronto? Ahora el pronto está basado en que las profecías empiecen a cumplirse. Ahora sí es pronto. Ahora sí es pronto de un punto práctico. Entonces, yo creo que todo es junto de esto. Y claramente vemos que, ¿qué puedo decir? El presidente de Ucrania es un héroe, porque todos los presidentes agarran y se van corriendo, y este hombre se ha quedado firmemente, valientemente, a tratar de defender su posición. Entonces, claramente que aplaudimos esto como seres humanos. Pero quiero decirte, cada vez que él se para ahí, le da la gloria a Ucrania y nunca ha hablado de Cristo. Entonces, de nuevo, la gente va a decir, va, pero está el pastor ahora espiritualizando esto. Tengo que espiritualizarlo, por eso le he dicho todas las cosas que están pasando, que declaran que estamos ya en principio de dolores, y que ahora sí se acerca a la venida de Cristo, que es lo único bueno que realmente podemos tener nuestra esperanza y ponerla en ella. Pero esto es parte de esto. Ahora, Rusia, claramente que son este tipo, Putin es un maldito. Ese es un verdadero impío. Y que tiene en su corazón una locura de volver a volver a activar todo la Unión Soviética, en la cual, cuando él era jefe de la policía secreta, no el KGB de Rusia. Y entonces no le importa lo que esté pasando. Pero yo, el KGB, claro. Entonces, yo creo que en este momento va a haber una situación fuerte, porque los mismos rusos saben, están protestando de la locura de este hombre. Y hay un grupo de gente extremadamente rica allá en Rusia, sobre todo en la parte de San Petersberg, que ahora van a ser claramente lastimados. Y yo lo que creo es que a Putin lo van a mandar a matar. Porque los rusos no van a querer que suceda todo lo que va a suceder con ellos, debido a la locura de Putin y las sanciones que le están poniendo. Y entonces yo creo que, de todas maneras, Putin va a pagar caro hasta con su vida por esta locura de hacer lo que está haciendo. Y en este país parece mentira que le tenga que comprar a Rusia petróleo, cuando este país tiene suficiente para este país y para darle también a Europa. Pero el presidente presente ha parado el excavar, ha parado la producción de petróleo en este país, indiscutiblemente. ¿Cómo? No se sabe. Pero se ha vendido a lo verde, a la cosa de que va a cambiar el mundo, y hay que acudir a todas estas locuras que están pasando ahora, que el izquierdismo está tratando de proyectar, y que muchos de los impíos que están ahí en el gobierno están empujando. Y el presidente se ha vendido a esa mentalidad. No, no, no creo que haya sido el izquierdismo. O sea, sí creo que la fuerza ambientalista, que yo soy un ambientalista, ¿verdad? Soy un amante de la naturaleza, que Roger sabe, ¿verdad? Y me gusta sembrar árboles y dejarlos crecer, y bueno, es otro tema. Pero si en este momento... Tú eres, oye, tú eres, tú eres izquierdista, tú eres izquierdista. Para ahí, seguro que sí. Entonces, si eso me hace... Bueno, Roger y yo somos izquierdistas. Yo soy izquierdista, yo sigo con la izquierda también. Son zurdos, sí. Lo que pasa es que, ok, si un concepto de ambientalismo es bueno, hay que protegerlo, yo estoy de acuerdo, pero si en algún momento hay gente que está muriendo, ¿verdad? Por el tema de esto, las guerras, es un problema energético. Bueno, yo digo, si fuera Estados Unidos, yo digo, bueno, paremos un momentito el tema ambiental. Si hay que sacar un poquito más de petróleo y vamos a contaminar, bueno, contaminemos por unos meses, mientras le bajamos la temperatura a este tema, para que estos países que sientan que estamos totalmente dependientes de ellos, vean que también nosotros podemos extraerlo. Ojo, y para lo que yo no entiendo de los ambientalistas, si lo extraen países como Canadá o Estados Unidos, es un petróleo y un gas natural más limpio que el que extraen ellos. Ellos están contaminando 40% más el ambiente, que estamos tan preocupados, ellos lo están contaminando más que si lo sacáramos de estos lados, ¿verdad? Donde por la protección al ambiente lo sacamos de una forma más limpia. Entonces, sería más limpia, sería el mismo consumo. No es que estamos bajando la cantidad de consumo, porque tristemente se sigue consumiendo. Pero, o sea, como cristianos, vamos, como cristianos, ¿cuál debe ser nuestra posición? Me gusta, yo estoy totalmente decepcionado de la OTAN, de Estados Unidos, el gobierno, como han tratado esto, yo quisiera ver que estuviera sucediendo en Alemania, o estuviera sucediendo en otro país, que no valen lo mismo las vidas ucranianas. Entonces, se baja, es que el reglamento, es que no sé qué, y me molesta. Antes decían que no queremos provocarlos. Estas sanciones que están haciendo ahorita, no las quisieron hacer antes porque lo vamos a provocar. Pero ellos han estado provocando desde hace mucho. Bueno, pero no quieren provocar, decían, no queremos provocar. ¿Y ahora qué van a decir? Ya está provocado, está provocón, ya el hombre está más provocado, no puede estar. Entonces, ¿por qué no hacemos? Lo que me gusta es que la sociedad se ha encargado. Hoy, una empresa que enlata productos comestibles aquí, se llaman Goya, es Goya la empresa, creo Goya, parece, hoy me doy cuenta, el hombre es cristiano, por lo que lo escuché hablar. Sí, cristiano. Y está mandando sus productos a Ucrania y a Polonia, y compren Goya porque definitivamente están haciendo mucho bien con el producto que están mandando ahí. Hoy que la Boeing ya va a dejar de vender piezas de aviones para los rusos. Y así, como que la empresa, los artistas, los deportistas, la FIFA, la UEFA, o sea, como que todo el mundo está como más armado de valor que los gobiernos, y eso me da mucha cólera. Pero por lo menos entonces, como nosotros, como ciudadanos y como empresas, hagamos algo, ¿verdad? Para decir, no, esto no se puede hacer. Don Jonas, tú hiciste dos preguntas. Una fue, debe Estados Unidos cesar el comprar petróleo a Rusia. Hiciste otra pregunta, ¿cuál debe ser la posición de la iglesia? ¿Te puedo dar mi opinión? La posición de la iglesia no debe ser unirse al eco de lo que están diciendo las potencias en contra de Rusia porque no conduce a bien. Aquí se puede estar desarrollando, bueno, la iglesia debe estar en 1 Timoteo capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Eso incluye Putin, Xi Jinping, Estados Unidos, Francia, Alemania, Irán, todo este axis que se está formando ahí. Donde nosotros debemos estar es en la oración, identificándonos con el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas en Ucrania, en Rusia y en China, porque esto no está pasando en una aspiradora. Ahora, se está formando la posibilidad de una tercera guerra mundial y un confrontamiento armado entre China, Rusia, Corea del Norte, Irán, está también ahí Siria. Entonces, donde nosotros debemos estar es orando. Yo no me voy a unir al eco de las naciones que están maldiciendo a Putin. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó después de la primera guerra mundial con Alemania. La aislaron tanto, la castigaron tanto y le quitaron tanto espacio que de eso surgió un Hitler. Entonces, yo no quiero que se arme una tercera guerra mundial porque yo creo que lo que debe globalizarse aquí es el evangelio, no ni siquiera la democracia, que la democracia sea un instrumento para expandir el evangelio muy bien. Pero mi respuesta a don Jonás y a la pregunta que hizo, número uno, es la iglesia debe estar orando, no cantando las alabanzas del presidente de Ucrania, ni tampoco maldiciendo a Putin. Deberíamos estar orando para que esto nos extienda más de una manera que nos va a hacer pagar a nosotros más de lo que debemos. Esa es una. En cuanto al petróleo, geopolíticamente hablando, su perdón Jonás, yo no lo recomendaría ahora porque aislaría más a Rusia y le daría mucho más escape con China y eso estaría contribuyendo más a lo que puede ser un conflicto armado. Quizás en el futuro, sí, pero ahora mismo el que estemos comprándole a Rusia, aunque no está parando a Putin, de entrar a Ucrania, puede ser lo que se llama un deterrent, está quizás no permitiendo que este hombre se aloque y arme una de esas armas nucleares y arme un lío, que para mí él tiene toda la capacidad y la intención de hacerlo si se le deja. Pastor Delgado, creo que no estás de acuerdo. Bueno, es una situación que yo creo que en este momento si no se le pone un paro y unas sanciones a Putin, él va a seguir a los otros países después de la arresta porque su mentalidad es reactivar la Unión Soviética. Entonces, esto es una cosa de loco, una cosa extrema y yo creo que si no se le ponen sanciones, ¿qué va a suceder? ¿qué va a pasar? Las sanciones no funcionan, no han funcionado las sanciones. Las sanciones es lo que han provocado que este hombre se esté entendiendo dónde está, con un escape a China. Desde que la Unión Soviética colapsó después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia se desprende de la Unión Soviética. Ahora el mundo entero está tratando de lidiar con Rusia. Rusia es comunista, Rusia no quiere democracia. Le pones a NATO en el borde norte-oeste, noroeste, cerca de Rusia y ahora quieren democratizar Ucrania y es como ponerle misiles en Cuba a Estados Unidos. Entonces, este hombre está reaccionando de una mentalidad que no entiende la democracia. Esto es Unión Soviética en mente. ¿Qué se debe hacer? Detenerlo ahora y contenerlo después. No lo aíslen más. Tiene a China como un vaqueo, si puedo usar esa palabra. Sanciones lo van a aislar más y le van a dar más. Él ya no se puede echar para atrás. Hay que contenerlo ahora y luego no dejar que Rusia avance al mundo entero. Mandarle ofrendas, ¿qué hay que hacer a Rusia? Es diplomacia, no mandarle ofrendas, pero diplomacia. Las sanciones no han funcionado, eso está histórico. Las Naciones Unidas se reunieron ayer y hubo una votación. Una votación, de los 193 países, 141 países votaron condenando a Rusia por la invasión y diciéndole que tienen que desalojarla. Y no ha pasado nada. Bueno, pero eso fue ayer y no es vinculante. Eso es lo que a mí me molesta, porque ¿para qué votan si... Es un símbolo. Sí, pero resulta que cinco estuvieron a favor. O sea, cinco dijeron, no, 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 jamás, en contra. ¿Cómo vamos a condenar a Rusia si Rusia lo quiso estuvo bien? ¿Quiénes votaron a favor? Rusia, Bielorrusia, Siria, Bielorrusia, Siria y... Corea del Norte y grande. Corea del Norte, ¿verdad? Ok, otros se abstuvieron de votar. Otros no quisieron votar, ¿verdad? Entre ellos, creo que estaban los que quisieron votar por ahí, la abstención. Entre los que destacan, de la abstención, China, Cuba, India, Sudáfrica. Nicaragua. ¿Verdad? Dos se decidieron no participar, Venezuela, ¿verdad? No quiso participar en la votación. Entonces, ¿qué hacer? O sea, no sé, según aquí mi amigo, de mi diestra, sigamos comprándole, que él siga viviendo, que el país siga como si nada. No, a corto plazo, don Jonás, para que el hombre no se sienta más aislado, se apoye más en China y entonces vaya a soltar una bomba nuclear. La posibilidad de una tercera guerra mundial aquí son más altas en mi generación. Entonces, es tratar de no meterlo más en una esquina. Este hombre está, ha querido respeto, que nada se dice bueno de Rusia en este mundo. Entonces, en el momento es una solución de que no... Mira lo que hizo el Pentágono. El Pentágono no tiró unos... De una vez. Va a dispararse en contra de nosotros. A ver, a ver. Si se corta hoy. Ok, vamos, pastor. O sea, mi preocupación es, está bien, yo entiendo el punto y me parece muy razonable, más o menos en el sentido de que, ok, puede desencadenar en algo peor, pero quiere decir que los países que tienen bombas nucleares, entonces van a decir, ah, guau, aquí lo que hay que hacer es ir, invadir, causar el problema, amenazar con que vamos a lanzar una bomba nuclear y nos van a dar todo lo que queremos. Hay otros países que están viendo que tienen bombas nucleares y dicen, ya sabemos cómo es, el mundo se asusta y nos van a dar lo que querramos. Entonces, el tema de la bomba nuclear, mientras existan bombas nucleares, los van a usar los que lo tienen para entonces estar haciendo lo que les da la gana. No, si se contienen. Hay que lidiar con el problema ahora a corto plazo. Es una situación, familia. Esto, los dos puntos, tienes razón. Si lo llevamos a una esquina puede hacerse el loco este apretar un botón. Así que sí, todo está en la mesa y todo está delicado. Entonces tenemos que volver a caer en lo que la gente nos critica y nos señala. Esto hay que espiritualizarlo. Esto es una situación demoníaca. Esta es una situación demoníaca, la cual está basada, no en que Dios lo ha permitido. Esto ha llegado el momento en que hay cosecha de siembra. Ahora, el mundo ha sembrado por años en la separación del corazón de Dios. Ha llegado el momento. La gente dice va a pasar todas estas cosas feas porque Dios lo ha profetizado. No es que va a pasar porque Dios lo profetizó a través de sus apóstoles y a través de sus profetas. Esto va a pasar porque Dios veía el futuro y como Dios veía el futuro y el alejamiento del ser humano de su corazón, todo lo que el hombre sembrar va a cegar, va a recoger, va a haber una cosecha. Entonces Dios a través de estos profetas profetizaba todas estas cosas que están sucediendo porque es tiempo de llenar los cestos. Y así que aquí lo que tenemos es que amarrarnos al Salmo 91. Mil caerán a mi lado, diez mil a mi diestra. ¿Por qué van a caer tanta gente a tu lado? Porque la cosa está mala y puede volverse peor, pero a ti no llegará. Ay, ahora viene lo creo, no lo creo, porque si lo creo, activo la promesa y si no lo creo, recibo lo que reciben los miles a mi alrededor. Esta es la situación. Concentrémoslo en lo que Dios promete, oremos. ¿Qué dice? Primera de Timoteo 2, hay que orar, que haya paz. Hay que orar, claro, claro. Felicito a los hermanos Jonás por su interés en este tema. Me parece que es un tema muy importante y aguantó 35 minutos el guión, ¿verdad? El libreto, se aguantó 35 minutos sin hablarlo. Lo felicito. Pero sí creo que es demasiado complejo este asunto. Por supuesto, cualquier solución tiene que pasar por la oración. Las sugerencias de Orlando, ojalá que no las oiga Biden, las sugerencias de Gao tampoco. Pero que sea Dios el que los guíe en este proceso, que es tan difícil. Nosotros estamos muy largos y nos parece fácil decir algo tal vez desde acá. Pero yo creo en Dios, yo creo que Dios tiene control de todo y pidámosle a Dios que él intervenga una vez más. Lo está haciendo, lo seguirá haciendo. Pero yo no tengo respuesta. O sea, yo sé que no hay solución humana fácil. Pero confío en Dios y como dice Timoteo y dice Orlando, vamos a estar orando por esta situación. Oía a una mujer ahí en Ucrania, en uno de los sótanos, que lo conté el lunes pasado creo, y ella decía, yo no puedo salir a pelear con armas, no tengo armas y tengo que cuidar a mis hijos. Tenía tres niños, uno de cuatro meses en sus brazos. Decía, pero tengo el arma de mi boca y eso es lo que estoy haciendo. Y entonces ella desde ahí adentro estaba hablándole a políticos y todo, mandando estos videos, ¿verdad? Cortos, mandándolo a los noticieros, mandándolo a los países, mandando a congresistas, mandando, contándole lo que están viviendo y pidiendo el apoyo para su país por todo lo que estaba sucediendo. Pero hija, tengo mi boca. Yo quiero pedirle a todos los cristianos, tenemos nuestra boca y creo que debemos orar por esta situación, ¿verdad? Que está pasando, que Dios proteja a tanto inocente. Entiendo que hay mucho cristiano, ¿verdad? Allá en Ucrania dicen, algunos que el 70% de las personas son cristianos allá. Así que sí, oremos por ellos para que Dios los proteja. ¿Cómo orar por un presidente como Putin, que ha dado esta orden? Yo no entiendo, ¿verdad? No sabría yo cómo orar por él, ¿verdad? Pablo pidió que oráramos por Nerón, no vamos a orar por Putin. Pablo Romano dijo que oraran por Nerón, no vamos a orar por Putin. ¿Cómo orarías? ¿Qué pedirías, Juanca? Se nos quedan 30 segundos, pero ¿cuál sería tu oración hacia él? De él, señor, dale esa debería a este señor que está tomando esas decisiones. Él tiene su justificación, él tiene su explicación. Él le da cuenta a un pueblo. Él tiene que darse cuenta, él tiene que percibirlo y tomar la decisión más prudente para él. Tiene un razonamiento que le parece lógico, pero no nos es lógico a nosotros. Él tiene que cambiar eso. ¿Cómo hacerlo? No sé, pero algo tienen que darle los oligarcas. Alguien tiene que presionarlo para que tome una decisión diferente a la que vemos. La guerra nunca será una salida permanente, nunca. Así que oremos por nuestros gobernantes, oremos por las instituciones que puedan influir en esto. Hagamos nosotros nuestra parte, ¿verdad? Como cristianos definitivamente tenemos que todos hacer algo, que Dios nos guíe. ¡Hey! ¡Qué alegría tenerte por acá! Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que puedas estar enterado de todo el material que vamos a estar subiendo semana con semana. Así que activa la campanita de notificaciones, dale like a este video, coméntanos qué más te gustaría ver en nuestro canal de YouTube y compártelo con más personas para que puedas ser de bendición. ¡Gracias!